Se toma un mililitro de ácido acético glacial, se introduce en una probeta y se completa hasta 500 mililitros con agua. A continuación, el líquido se filtra vacío y se transfiere a un aforado de un litro. Posteriormente, se completa el volumen hasta un litro con acetonitrilo y se desgasifica dicha fase móvil durante 10 minutos en un baño de ultrasonidos. Para la preparación de la curva de calibrado, se partirá de una disolución de un microgramo de ocratoxina A por mililitro, que se habrá preparado previamente. A partir de esta disolución, se añadirán volúmenes crecientes del patrón para obtener una curva de calibrado que cubra adecuadamente el intervalo lineal del método. Finalmente, se procederá a enrasar las disoluciones con metanol. En primer lugar, y para evaluar la recuperación del método, se preparan tres muestras aditivadas, tomando tres alícuotas de 5 mililitros de vino exento de ocratoxina A que se introducirán en tres aforados de 10 mililitros. A continuación, se añadirán porciones de 0, 40 y 60 microlitros de una disolución de ocratoxina A de un microgramo por mililitro y se completa el volumen con agua. A continuación, se preparan tres muestras de vino contaminado, tomando 5 mililitros de muestra a un aforado de 10 mililitros y se enrasa con agua. En este esquema, se muestra un cartucho de extracción en fase sólida, así como las etapas habituales a realizar. En primer lugar, se colocan los cartuchos en el colector de vacío, que contiene tubos de recolección en su interior. A continuación, se procede con la etapa de acondicionamiento, que consiste en hacer pasar 5 mililitros de metanol a través del sorbente situado en el cartucho. Posteriormente, se abren los canales, permitiendo que el líquido fluya a través del sorbente. Una vez todo el líquido haya pasado, se repite el proceso, pero esta vez con 5 mililitros de agua. Finalmente, el líquido recogido en los tubos de recolección se desecha. Para la etapa de carga, los 10 mililitros de muestra preparados anteriormente se pasan por los cartuchos y se recogen en un tubo de recolección. Una vez que todo el líquido ha fluido a través del sorbente, se desconecta el vacío y se desecha el líquido que se encuentra en los tubos de recolección. Posteriormente, se realiza la etapa de lavado, adicionando 2 mililitros de agua, seguido de 2 mililitros de una mezcla metanol-agua 60-40, que ha de haber sido preparada previamente. Finalmente, se realiza la etapa de lución. Para ello, se adicionan 2 mililitros de metanol sobre el cartucho, los cuales se recogerán sobre un tubo de recolección con rosca perfectamente limpio y etiquetado. Una vez que el líquido ha pasado completamente a través del cartucho, se guardan los tubos para la posterior inyección de las muestras en HPLC. Una vez realizado todo el procedimiento, se procederá a la inyección en HPLC de los patrones y las muestras. Con este fin, se tomarán con una jeringa un volumen aproximado de medio mililitro. Se conectará al filtro y a la aguja de inyección, y se introducirá en el inyector para llenar el bucle. Finalmente, se girará la válvula de inyección de posición LOAD a posición INYECT. Es importante limpiar la jeringa entre las distintas inyecciones. A modo de ejemplo, se muestra un cromatograma obtenido para una muestra contaminada. Puede observarse el pico correspondiente a la ocratoxina A sobre los 3,9 minutos.